Muy buenas amigos, en un nuevo vídeo estamos esta vez en el Centro de Clientes de Zedelgen, con un nuevo grupo de clientes que han confiado en nuestros productos, haciendo una visita a su fábrica o a la fábrica de la cual han salido los productos con los que están trabajando. La secuencia que solemos llevar con este tipo de actividades de viaje a fábrica pues arranca todo uniéndonos en el aeropuerto de Madrid y de ahí partimos hacia Bruselas. Una vez que llegamos allí, a través de un autobús, nos dirigimos a la ciudad de Brujas, que es la ciudad más cercana a la fábrica en la cual sacamos las cosechadoras, empacadoras, picadoras de forraje, en fin, todo lo que es la línea de recolección de gama alta. Bien, una vez que estamos en Brujas, pues aparte de tener cierta distensión, en el primer día es lo que venimos haciendo, llegar a Brujas, cenar, tener contacto un poco con lo que es ese entorno tan espectacular que supone esta ciudad, que es Patrimonio Universal, declarado por la UNESCO. El día siguiente, pues lo primero que hacemos es desplazarnos a Cedelgem, que está muy cercano a Brujas y en Cedelgem, hacemos lo que es la visita a fábrica en la que estamos actualmente. Bueno, esta visita a fábrica, pues yo creo que es muy interesante para cualquier usuario de cosechadora, porque esta fábrica es una fábrica que tiene mucha historia. No se trata de una fábrica, digamos, que se limite a hacer un ensamblaje de componentes que le van llegando de distintas zonas. Se trata de una fábrica que fabrica todos los componentes de lo que es la composición interna de las cosechadoras y, además, fabrica componentes para otras plantas. Toda la parte fabril, desde lo que es la entrada del acero, que más o menos, para que os hagáis una idea, estamos hablando de cerca de 20.000 toneladas por año de acero que se transforman en cosechadoras, empacadoras y picadoras, pues todo ese proceso de transformación del acero, desde lo que son las cortadoras, plegadoras, prensas, lo que es línea de soldadura, línea de pintura y, finalmente, lo que es la línea de ensamblaje. Una vez que estamos aquí y hemos hecho lo que es la visita, pues volvemos de nuevo a Brujas para conocer esta ciudad en la que, como todos sabéis, tenemos un pasado común y, bueno, pues disfrutamos de lo que son unos días diferentes con este grupo de clientes. Una vez realizadas estas actividades, pues volvemos de nuevo a nuestro terruño, a volver a las actividades habituales. Y, bueno, pues nada, simplemente agradecer a todos los clientes que nos acompañan en estas visitas, lógicamente porque previamente han confiado en nuestra marca, en nuestros productos, para desarrollar su actividad. Así que nada, si queréis formar parte de estos grupos, no hay nada más que comprar una cosechadora, que ya sabéis que con el sueldecillo de un mes o poco más es suficiente. Ah, quería comentaros, en un próximo vídeo podemos comentar, si queréis o si os parece, el funcionamiento de esta preciosa cosechadora, que es una de las primeras autopropulsadas, que salieron de esta fábrica y que, como podréis ver, no dista mucho de las nuevas y de las grandes que hay actualmente en lo que se refiere a funcionamiento interno. Tan solo es una cuestión de escala. Muy bien, pues nada más por este vídeo y, como siempre, os emplazo a seguir visitándonos. Vas andando despacio. Se ve que el departamento está cogiendo nivel, ¿eh? Esto sí, lo que se ahorran en sueldo lo gastan en cámara. Vamos, que nos vamos. Vamos, que nos vamos. Juan Mari, organízame a la gente, ¿eh? Organízame. 36, vale. Me he equivocado el mundo. Ha dicho creo. Creo. Ha dicho creo. No, no, yo tengo práctica. Me quedé en modo estatua de la libertad. Esto, por si no habéis tenido bastante viaje, voy a dejar otro ratito. Juan Mari, cuéntalos. Cuéntalos, Juan Mari. Ya tengo un controller ahí, ya contado. Ah, sí. Vamos a llegar hasta 10 grados. Sí, Juan Mari, esto es increíble. Si vemos el sol, haz de luz. ¿Qué es lo que dices? No me contáis nada. Vamos, hombre. Vamos a bichear por aquí a ver qué hacéis. Pues ya hemos llegado, Juan Mari. Lo de los imers, sí. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Este es el paparazzi. Esto, ya os pillaré. A los más valientes os tengo que pillar. O sea que también es de nais y todo. También es de nais. A ver, a ver, a ver. Juan Mari, ¿tú qué opinas de esto? Porque está muy bueno. Que ya está bien después de todos los días, ¿sabes? Después de todos los días ya está bien. Yo creo que ya vale, ¿no? Yo creo que ya vale de grabar. Nos vamos. Estoy pesado con fuerza, ¿verdad? Bueno, ya sabéis, la tarea. 1.200 no sé cuántas cervezas hay que beber. Vamos al día. Vigilar a ver, ¿eh? Vigilar a ver. Cortaros bien. Cortaros bien. Pero a la pelorosa, ¿qué te han hecho? Te quedo a ver, te la gusta. Esto es como la plaza mayor de Muñoz Pedro, ¿no, Juan Mari? Ya quisieran. Flor de Brujas. Juan Mari. Rodamientos. Que no está oxidado. Que es chocolate. Has comprado chocolate para la señora. Te va a reñir. Bueno, Juan Mari nos lleva a la excursión. Vamos a ver las maquinitas. Españoles. Muy bienvenidos. A ver si me haces un tour. A ver si me haces un tour. Estamos en el centro de clientes. Robedito, ¿te ha gustado, hijo? ¿Te ha gustado la fábrica? Sí. ¿Te ha gustado? Muy bonito. ¿Les ha gustado? ¿Hemos comido bien? Muy bien. ¿Y a los demás qué? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Sí, sí, sí. Es que me te ríes mucho. Es espectacular. Gracias.